Hola chicos A ver, les cuento Ahorita vamos a ir a la tienda de las bicicletas Porque queremos ver si por si acaso tienen una bicicleta para Ángel Ah, está haciendo un solazo Ok, ya estamos aquí Ay, de ser una suerte, ojalá encontremos bicis Esta no es, esta era Sí, esta es, exactamente esta Es la única que queda, ay Dios mío Miren, esta es la que yo compré Pero esa tiene tomatodo, la mía no tiene tomatodo Miren, esta es la que Ángel está viendo ahorita Pero el señor le va a enseñar una que tenga unas 5 velocidades Porque esa ahí tiene una velocidad No te caes Ok, la gente terminó comprándose esto de aquí Bueno, ahorita ya nos vamos para la casita O ya tengo planificado ponerme a arreglar el balcón Entonces, en unos minutos ustedes ya verán la arregladita del balcón Esta vela de aquí huele riquísimo La compramos esta semana En Bath & Body Works Antes de que comenzara el lockdown Aquí en Ottawa Aprovechamos y fuimos a comprar velitas para esta época De primavera a verano Y esta de aquí es la que tenemos en el cuarto Huele riquísimo Huele a limpio, a brisa A mar Grita verano Y saben que yo ando obsesionada con Superstore Tanto así que miren Me dice el diseño de las corbatitas de Glenn Ok, chicas Ha llegado el momento de El mini haul de Shein Pedí unas cuantas cositas para arreglar el balconcito Para decorarlo Pero honestamente Todavía no me decido por la decoración que quiero que tenga el balcón Así que creo que hoy día en este videíto Lo que voy a hacer es limpiar bien el balcón Porque está súper sucio Súper sucio Creo que lo limpiamos cuando nos mudamos Y desde esa vez Sí, no lo volvimos a limpiar más Entonces voy a aprovechar Voy a hacer una súper limpieza A barrer A desinfectar todo Porque suelen posarse palomitas en la mañana Y ustedes ya saben lo que dejan las palomitas Entonces tengo que limpiar bien eso de ahí Y entonces lo que voy a hacer hoy día es Limpiar bien el balcón Y medio decorar Entonces les voy a mostrar Las cositas que pedí en Shein Quiero agradecerle De paso Al Letyshops Ellos muchas veces han confiado en el canal Y una vez más vuelven a confiar en el canal Letyshops es un servicio de cash Es una extensión que tú te descargas Ya sea en tu computadora En tu laptop En tu teléfono celular Y teniéndola descargada Y creándote una cuenta en Letyshops Puedes hacer una compra En más de sus 3,300 tiendas Que tienen ellos afiliadas Como por ejemplo Estadivarius Walmart Uber Eats Booking Shein Y como les dije Son más de 3,300 tiendas Que están afiliadas A Letyshops Y a veces te dan un descuento Del 5 Del 10% Inclusive existe el cashback aumentado Que suben en tus tiendas favoritas Día a día Pero tienes que darte cuenta de algo Las ofertas flash son limitadas A veces como hoy Te devuelven hasta un 25% De lo que gastes Es decir Hasta 5 veces más del cashback Además de los descuentos Que ya tienen las tiendas Entonces La extensión es súper genial Puedes también tenerla En tu móvil Como ustedes pueden ver aquí También yo la he descargado En mi navegador Es súper útil Porque te avisa De qué tiendas tienen cashback Cuando estás buscando por Google Entre otras cosas En la cajita de descripciones Les voy a dejar los enlaces A Letyshops Porque si te quieres Instalar la extensión Y ahora sí Vamos a comenzar con el Mini hole de SHEIN A ver La primera cosita Que me pedí Aquí Viene una de las cosas Más Bonitas Que dice en SHEIN Miren ustedes De qué se trata Es un juego de cubiertos Miren lo precioso Que es Este de aquí Cuando lo vi en la página Me pareció tan bonito Y Primero pedí uno Digamos Porque yo quería ver Qué tal era Pero he quedado Enamorada De este set Así que me voy a pedir Otro más Para tener la parejita Oigan chicas Esto de aquí Es un súper Buen regalo Como para Si vas a alguna boda Y quieres dar un regalo A los novios Siento que este de aquí Es un regalo Bien bonito Como que bien Cute A ver Déjenme acercarles Para que vean Los detalles De los cubiertos Porque Son bien bonitos Este de aquí Lo voy a dejar Reservado para Ocasiones especiales Cada vez que Tengas una cita Romántica En el balcón Ahí voy a sacar Estos juegos de cubiertos Aquí Bien bonitos Esa es la primera Cosita que pedí Ahora Pedí también Estos tulipanes Artificiales Que honestamente Están Súper bien hechos Miren Son bien bonitos Yo estaba Desde hace Como un mes atrás He estado así Cada vez que Iba Al mercado Estaba a punto De comprar tulipanes De verdad Oigan pero Cuestan 12 dólares Y vienen 5 o 6 tulipanes Carísimo Quizás Ahorita en primavera Se pongan más baratos Cuando se pongan baratos Es probable que compre Ya los originales Pero Mientras tanto Pedí estos artificiales De aquí Así que Voy a dejar Unos aquí en la salita Y otros Los pienso dejar En el balcón Para que sea así Como que bien bonito Pero miren Están bien lindos Estos de aquí A ver La siguiente cosita Que pedí Ya Esto de aquí Tengo que pedir más Definitivamente Tengo que pedir unos Unos 5 más Yo creo Para poder decorar Bien la pared Como tengo pensado Decorarla Pero es que les voy a poner Una fotito De como tengo pensado Decorar esa pared Entonces Necesito Más estas cositas Solo que pedí una Porque quería ver Que tal eran Y Y yo decía Si me gusta Pido más Y si me gusta Me gusta porque No solamente es esto De aquí Porque por ejemplo Yo en Amazon Vi unos De estos de aquí Son como ¿Cómo se le dicen Estas cositas de aquí? Como así de ramitas ¿Ya? Ya Yo vi unos en Amazon Pero solamente tenía La parte verde Entonces Era como que Si se veía bonito Pero Esto de aquí Que tengan estas Como florcitas También incrustadas No se le da un toque Más No sé Más romántico Y se vea más bonito Entonces Esto de aquí Lo que pienso hacer Es ponerlo en la pared Ir pegando Pero necesito más Mucho más Estas cositas Entonces Ya será en el siguiente hall Igual tengo El proyecto La realidad del balcón Es un proyecto Que se va a extender Todo este mes Así que Hoy día va a ser recién La limpieza Y medio La decoración La siguiente parte Yo creo que vendrá En unas dos semanas A ver La siguiente cosita Que pedí Están bien Bien bonitas Estas aquí Bien Bonitas Estas aquí Son Creo que son Claveles Entonces Estas ahí Creo que sí Las voy a dejar afuera En lugar de los tulipanes Creo que los tulipanes Las voy a dejar aquí En el En la sala Y estas aquí Creo que se ven Bien bonitos Como para el balcón Porque la mesita Que tengo En el balcón Es chiquita Entonces no quiero poner Si saben Un poco de De flores Entonces siento Que esta de aquí Es perfecta El tamaño perfecto Para esa mesita Tan chiquitita Y saben Que estoy pensando Pintar la mesita De este color Rosadito Así que ese es el proyecto De la próxima semana A ver La siguiente cosita Que pedí Es Esto aquí Lo pedí Pensando Poner Esta flor Oh Sí Se ve chévere Se ve chévere 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 En este florero Es de cerámica Y la parte de aquí Wow Esta flor está bien bonita Es doradito Me pongo una bien bonita Esto ya es metal Qué chévere Está chévere Porque nuevamente El florero va a ser chiquito Y no va a ocupar Mucho espacio En la mesita Que les digo Que es bien pequeñita Bueno Y la última cosita Que pedí En este mini hall De Shein A ver Quiero Quiero Déjenme sacarle Las funditas Para que ustedes vean Todos los detalles Ya les voy a decir Por qué Pedí esto de aquí Oh Están hermosas Están aquí También son De un juego De De cubiertos Pero son así De estos Para El té En estos momentos Estoy Súper arrepentida De no haber pedido Otro más O sea La parejita Porque están Están demasiado Bonitos Miren como para Se trata de comer Tu postre El enjodito Del té Es súper Cute Quiero que vean Estos detalles Miren Enfoca cámara Este detalle Tan bonito Así de Súper lindo Saben que Esto de aquí También sería Otro regalo Súper bonito Para Para una boda O inclusive Sería muy bonito Si es que Tú estás Preparando Una boda Poner eso De ahí En la mesa De invitados Precioso Bueno Ahora sí Vámonos al Balcón Ok Este balcón Necesita Muchísima Atención Ya les muestro Este es el balcón Está bastante grande Está bastante grande Aquí es donde Tenemos El arbolito De navidad Aquí tenemos Una caja Donde está El aire acondicionado Este aire acondicionado Lo vamos a limpiar Lo vamos a probar Y vamos a ver Si funciona Si funciona Lo vamos a Vender Y tenemos así Unas cuantas cositas Que No las queríamos Dejar Dentro de casa Estas maletas Aquí Ya no valen Se nos dañaron Miren Esta de aquí Ya estaba dañada Y esta de aquí Se dañó Cuando nos mudamos Las Como es Las llantitas Están destrozadas Entonces dijimos Que íbamos a A botar Estas maletas Pero No lo hemos hecho Así que En cualquier momento Tendremos que decirles Adiós Estas chiquitinas Y saben Que esto de aquí Es que No me gusta Esto de aquí Esta esquina Que se ve así Pero bueno Me voy a imaginar Que esto no existe Esto no lo voy a tocar Y lo que voy a trabajar Es esta zona De aquí Esta es la que voy a Decorar No me gusta Tampoco El piso Quisiera Comprar en Ikea Uno de esos Pisos artificiales Que son de césped Que son bien bonitos Pero después Eso todavía no Lo que sí voy a hacer Ahorita es Miren Limpiar Todo esto de aquí La suciedad De las palomas Cochinas Y sacar Toda esta tierra Y hacerlo Habitable Voy a poner música Para Animarme Ya la parte de aquí Esta parte de aquí Esta zona Está barrida Pero aún falta Trapear Y Esta parte de acá Es la que estamos Ahorita arreglando Con Ángel Ángel me vino a ayudar A sacar Todo lo que es basura Yo pensaba que esto Iba a tomar una horita Pero ya llevo 40 minutos ¿Sabes? Decidimos ir a andar en bicicleta A desprender la bici Voy a llevar Mandarinas Agua Todavía no tengo tomató Así que la puse en este termo La bici Voy a comprar pronto Una cosita Un tripode Para la bicicleta Para que ustedes También vayan viendo Todo ya Entonces En el próximo video Vlog Les voy a mostrar El trayecto en bicicleta De aquí Otagua Prometido Bueno Vamos a subir con la La bici Ok Esta es nuestra Parada final Esta parte del canal Aquí tenemos Nuestras bicicletas ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal te ha parecido Esta experiencia? ¿Qué tal? Nos llevo mandarín Aunque todavía no se vena bien Esto de aquí No llovido Yo como llova Se olina Desinfectante de manos Ok Ok Llegamos a la casita Oh Por rir Les regreso Mis piernas Ya no lo resistía Yo estaba como que Ay Diosito Subí la última montaña Con las gustas A ver Me sento al moratico Aquí En nuestra mesita Del balicón Yo iba a hacer Chopaguri De merienda Pero En el caminito Ya cuando ya nos regresamos Le dije Ángel Ángel ¿Qué tal si Te dimos Alitas picantes? Y hago Una salsita Y ponemos Zanahorias Cortaditas Con apio Entonces Al final Decidimos Hacer eso Y ya para mañana Mejor hago el Chopaguri Qué bestia En serio Mis piernas Me están temblando Bueno Chicas Muchísimas gracias Por haber visto Este videito Voy a ver Si pido En Amazon El trípode Para la bicicleta Para poner la cámara La próxima vez Y cuando vayan En bicicleta Ir grabando Entonces ustedes Vayan viendo Todo Eso voy a hacer Más luego Y Voy a bajar Estos clips Para ponerme A editar El videito Wow Estoy cansada Gracias por ver Este videito Vlog Nos vemos Nos vemos en el siguiente Pasen bonito Chao Estos Existe Allá Existe Deja Parece Gracias por ver el video.